Bueno, pues hoy os traigo un tutorial rapidito, pero muy práctico. Pero seguramente muchos de los que tengáis maquetas, más de una vez las habéis vuelto a pintar, ya sea porque os quedó mal, aprendisteis nuevas técnicas más tarde, o directamente visteis un camuflaje que os gustó más y se lo aplicasteis a la maqueta que fuera. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué hacemos con las calcas? Porque claro, cuando lo repintas las calcas las tienes que quitar y quedan totalmente inservibles. Así que hoy os voy a mostrar cómo hago yo para cuando repinto una cosa ponerle unas pegatinas nuevas. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de un F-104, con la decoración de cuando lo presentaron, ¿vale? Me gustó mucho este camuflaje. Originalmente lo tenía pintado como un puma rojo y negro por un camuflaje que vi de la Tigerfish. Pero bueno, vi ese, me gustó más, y dije, ah, pues se lo voy a hacer, así más típico y tal. Y por ejemplo, aquí tenéis un F-14, que fue la primera maqueta de avión que tuve, y por supuesto está repintada pues como un millón de veces. Así que este tiene 400.000 millones de calcas. Al final he optado por lo clásico, y tiene el camuflaje de la peli de Top Gun, ¿vale? Sí, soy así de original, ¿habéis visto? Así que nada, voy a explicaros un poco cómo hago yo, y os voy a dar un truquito para hacerlo resistente al agua. ¿Para qué lo voy a hacer resistente al agua? Porque bueno, hay veces que cuando las limpiamos por el polvo y tal, al menos yo las suelo limpiar con agua, que es como mejor quedan. Y al menos la pintura que yo utilizo es resistente al agua una vez que está seca. Entonces, ya os digo que en mi caso queda bastante bien. Otra opción que tendríamos sería guardar las maquetas en un sitio donde no se fuesen a ensuciar, donde no fuesen a entrarles polvo. Y aprovecho ya para deciros cómo lo hago yo en ese caso. Cuando las maquetas son pequeñas, por ejemplo estas dos que tenéis aquí son a escala 1-144, utilizo bolsitas de estas herméticas, que bueno, como veis, pues entra perfectamente. Y así queda perfectamente protegida del polvo, y la podemos almacenar en una caja, como es el caso que me ocupa a mí, ¿vale? Tengo prácticamente todas mis maquetas en cajas. Y así, bueno, pues evitamos que le entre polvo, o que se ensucie y tal, y podemos utilizar pegatinas sin el truco que os voy a enseñar. Porque si os dais cuenta, estas, bueno, no tienen lo que os voy a enseñar ahora. Pero ya os digo, es porque lo almaceno de esta manera. Lo normal es que los tengáis en una estantería, no almacenaos, así que... Vamos a ver entonces cómo hago las pegatinas. Vamos a usar bastantes materiales. El primero que necesitaríamos es un folio y una impresora en color. Y buscar los emblemas que queramos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de la USAF. Para un tamaño así un poquito grande. Aquí, bueno, pues unas de estas líneas que se pueden poner a veces a los aviones. Incluso lo mismo, pero reducido, para unas maquetas más pequeñas. En el ejemplo que os voy a poner, vamos a imaginarnos que vamos a usar... Bueno, os iba a decir estas, pero yo creo que vamos a usar estas para el ejemplo, ¿vale? También necesitamos unas tijeras. Si tenéis de estas que son especiales para papel, mucho mejor. Pegamento de barra de toda la vida, uso escolar. Y algo importante, ¿vale? Cinta de esta, que creo que se llama cinta americana, que es transparente, ¿vale? Es muy importante. Y con esto tendríamos todo lo que necesitamos. Así que vamos a empezar. Usando las tijeras y la cinta, cortamos un buen pedacito. Al ser posible, que ocupe el mismo espacio del folio. Y simplemente lo pegamos encima. Importante que hay que hacer esto antes de recortarlo, ¿vale? Ok, ¿qué conseguimos con esto? Que sea resistente al agua. Así de fácil. Y ahora, bueno, pues queda recortarlo. Pillamos las tijeras. Vale, ¿veis? No sé si se apreciará por la cámara, pero esto debería de tener un brillo, ¿vale? Una vez que esté el brillo hecho, y que esté esto puesto encima, ya se queda pegado. Y nos queda perfectamente resistente al agua. Siguiente paso, recortarlo del todo. Bueno, como veis, ya lo he recortado del todo. Aquí tenéis el hueco. Y aquí tenéis la pegatina que hemos hecho, ¿vale? Es así, pequeñita y tal. Hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha paciencia. Supongo que veis como brilla. Lo hace resistente al agua, como os he dicho. Y el último paso sería coger el pegamento de barra. Y pegarla. Como el avión ya tiene las calcas hechas. Se lo voy a pegar a la peana, ¿vale? Así que vamos a ver. Ok. Simplemente cogemos ahí. Embadurnadlo bien, ¿vale? Es importante que... Que se quede bien pegado, ¿vale? Se pega muy bien al plástico. Y para pegar papel no hay nada mejor que el pegamento de barra. Y se lo vamos a pegar, por ejemplo, en un lateral. Bueno, así queda chulísimo, ¿veis? Perfecto. Y además esto lo puedo lavar tranquilamente con agua, que no le va a pasar absolutamente nada. Vamos a ver qué tal luciría. Muy bonito, ¿verdad? Perfecto. Pues habríamos terminado. Y con estos materiales tan comunes, como ya veis, pegamento de barra... Perdón, que se está viendo la marca y no quiero hacer publicidad. Pues eso, con unas herramientas tan comunes podemos hacer unas calcas chulísimas y además resistentes al agua. Ya veis, hemos usado pegamento de barra escolar, tijeras escolares, papel, una impresora, cinta americana... Creo que se llama cinta americana, eso todo lo menos, estoy seguro. Si no, vamos a llamarlo cinta transparente. Nos queda chulísimo, lo hacéis en muy poco tiempo y además lo que os digo, o sea que podéis mojarlas todo lo que queráis sin ningún miedo y sin ningún riesgo. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.